Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. La Policía Nacional dará a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo de lunes 14 al domingo 20 de junio del año 2021. La Policía Nacional capturó a 52 delincuentes por delitos de peligrosidad, 2 autores de muertos homicidas, 36 robos con intimidación, asalto, 14 abastecedores de droga y las evidencias ocupadas, los delincuentes, 2.656 plantas y 23 libras de marihuana, 8 kilos de cocaína, 17 armas de fuego, 3 automóviles, 2 camionetas, 4 motocicletas. En los departamentos de Estelí y Región Autónoma de la Costa, Caribe Sur, capturados 2 delincuentes, autores de muertos homicidas, Isaías René Duarte Crespo y Francisco Javier Cruz Sánchez. 3 delincuentes capturados en el municipio de Ciudad Sandino por los delitos de robo con intimidación, Francisco Espinoza Fonseca, Wilber Moraga Aguirre, César Hurtado Aragón, las evidencias ocupadas, armas de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Melvin Antonio Martínez Blanco, por robo con intimidación, capturado y preso en el Distrito 2 de Managua, evidencia ocupada al delincuente, arma de fuego y teléfonos celulares. Javier Antonio Reyes Lara, capturado por el delito de robo con intimidación, asalto en el Distrito 4 de Managua, se le ocupa como evidencia, arma de fuego. Capturado, Edi Palacio Amador, alias Machete y Moisés Cortés Valverde en el Distrito 5 de Managua, por los delitos de robo con intimidación, asalto, las evidencias ocupadas, los delincuentes, arma de fuego, artesanal, desarmadores, teléfonos celulares, más el automóvil en que se desplazaban para cometer delitos. Michael Javier Orozco Escobar, capturado y preso en el Distrito 1 de Managua, por el delito de robo con intimidación, asalto. Omar Javier Suazo López, José Santos García III, capturado y preso por los delitos de cultivo y abastecedores de droga en el Departamento de Ginoteca. 2.656 plantas, más 8 libras de hierba y una libra de semilla, marihuana, un arma de fuego, escopeta, herramientas utilizadas para el cultivo de la droga. En el Distrito 1 de Managua, 3 delincuentes capturados, Luis Bendaña, Alex Plumer, Graving Malespin, se le ocupa al momento de la captura 4 kilos de cocaína y 4 libras de marihuana. Otras evidencias ocupadas, un automóvil, una camioneta, teléfonos celulares, un revólver y dinero en efectivo. 5 delincuentes capturados por abastecedores de droga en el Departamento de Matagalpa, Javier Antonio Palacio Osejo, María Teresa Cantillano, Efraín Roberto López, Francisco López Seas y Helio Melvin Celedón Hernández. A los delincuentes se les ocupan 4 kilos con 439 gramos de cocaína, un arma de fuego, tipo pistola, una camioneta más 4 motocicletas y dinero en efectivo. En el municipio de Laguna de Perla, Rolly Dighton Bayn, se le ocupa al momento de la captura 2 libras de marihuana. Laring Dane Brown Duncan, al momento de la captura en el municipio de Puerto Cabeza, Bilwis, se le ocupan 2 libras de marihuana. En el Departamento de Masaya fueron incautadas la cantidad de 7 libras de marihuana. Delincuentes capturados que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Maragua. De igual manera, en los departamentos de Ginoteca, Masaya, Río San Juan, Chinandega, Carazo y León, delincuentes capturados, 9 en total por delitos de robo con intimidación que se encontraban circulados. 17 armas de fuego ocupadas a los delincuentes, entre ellos 7 pistolas, 5 revólveres, 1 escopeta calibre 12, 2 fusiles calibre 22, 2 armas de fuego artesanales aptas para el disparo. Los delincuentes y evidencia remitido a las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa ejecutando planes especiales de vigilancia y patrullaje reforzados en barrios, mercados, paradas, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, los planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.